Es una de nuestras apuestas fundamentales, es uno de nuestros objetivos de cara a la legislatura que viene. Podéis estar seguras de que si yo soy la alcaldesa voy a poner en marcha las comunidades energéticas en Zarauz. Lo he peleado, he intentado, os aseguro, os juro que lo he intentado dentro del Ayuntamiento en esta legislatura, pero el PNV, mi socio de gobierno, no ha querido poner en marcha las comunidades energéticas, hay que decirlo claramente. Ha sido así, se lo he reclamado dentro del Ayuntamiento y públicamente, pero parece que para ellos no es un objetivo importante, para nosotros sí.